El actor mexicano Pablo Lyle se vio involucrado en un accidente de tránsito que lo orilló a golpear un hombre de la tercera edad, y dejarlo inconsciente para después huir de la escena, y ser arrestado en el aeropuerto de Miami. Una cámara de seguridad pública grabó la escena de lo ocurrido ese domingo 31 de marzo, cuatro días después el hombre, conocido como Juan Ricardo Hernández de 63 años, murió presumiblemente a consecuencia del golpe que recibió. Al actor Pablo Lyle se le permitió salir de Estados Unidos, pagando una fianza de 5 mil dólares. Según la policía, según algunos medios de comunicación el actor tendrá una nueva audiencia con un juez en Miami el primero de mayo sobre este altercado. Aunque debido a la última orden donde se rescinde el permiso de viaje se le solicita que se presente frente a la corte el lunes 8 de abril, en el programa, Un Nuevo Día, la abogada Sandra Hoyos, explicó por qué el caso de Pablo Lyle se puede complicar en su contra. La abogada expresó que es probable que ahora el caso sea llevado como un homicidio involuntario y si el autor es encontrado culpable, al ser una persona sin antecedentes penales, puede enfrentar una condena de 10 a 12 años de cárcel. Alguien sin antecedentes puede enfrentar una condena de hasta 10 o 12 años. Es importante tomar en cuenta que en el reporte policial, el actor declaró que los motivos por los que golpeó al hombre fue porque sintió que amenazaba a su familia. Por lo que la abogada Sandra Hoyos expresa que entiende que la defensa se va a basar en la ley que se llama, protege tu propiedad, que existe en la Florida. Recordemos que la Florida tiene una ley que se llama, en inglés se llama Stand Your Ground, proteger tu propiedad. Es uno de los únicos estados en todo Estados Unidos que te permite proteger tu familia, tu propiedad si tú te sientes agredido. Sin embargo, uno de los primeros puntos que llaman la atención es que el actor, junto con su hijo de 6 años y su cuñado, abandonaron el lugar del incidente y se dirigieron hacia el aeropuerto, dejando el hombre tirado e inconsciente. Otro de los puntos importantes que mencionó, la abogada es que la fiscalía, y los peritos seguramente analizarán cuánto tiempo pasó desde que recibió la agresión, y Lyle bajó del auto para enfrentar a este señor. La tercera situación que más llama la atención de la abogada es que Pablo Lyle se haya fugado de la escena, cuando el agredido ya se encontraba inconsciente en el sitio donde ocurrió el altercado. ¡Suscríbete al canal! Por redes sociales los seguidores se mostraron sorprendidos ante esa situación, y no faltaron los comentarios al respecto de la muerte del agredido. ¿Ustedes qué opinan de este altercado? ¿Cuáles serán las consecuencias para el actor? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a darle a la campana de notificación para que estén enterados de las últimas noticias sobre sus actores preferidos. ¡Hasta la próxima!